Y bueno, precisamente tenemos una entrevista con Margarita Portillo, la última que da hablando de esta despedida y de por qué la decisión de esperar a Araceli Arámbula, porque realmente esperaron un ratito más a que llegara, que fue en donde nos quedamos ayer y esto es lo que nos dijo. Con una fortaleza y ecuanimidad que sorprendió hasta el último momento, Margarita Portillo habló con la prensa este jueves luego de haber dado el último adiós a los restos mortales de su esposo Andrés García en su casa de Paraíso Uno. La despedida, según dijo, fue tal como él quería. Y la canción de Casquillos de mi cuerno dice que quiere que lo vele en su casa y así fue. Y yo creo que Andrés estaba siempre preocupado por este lugar al cual le entregó alma, corazón y vida y quería que lo viera y que aquí fuera su último adiós. Sobre su decisión de esperar a Araceli Arámbula para despedir a Andrés, Margarita reveló el cariño que éste le tenía. Araceli había estado tratando de contactarme y no había podido, lloré mucho con ella por teléfono y le dije que la iba a esperar. Andrés le tiene un cariño especial a Araceli porque fue pareja de Luis Miguel y le decía que la respetaba muy especialmente y le decía que era la muñequita más bonita y sí, es una muñequita. Sobre la ausencia de Andrés Junior y Andrea, los otros dos hijos de Andrés comentó. Las decisiones que tomamos en el pasado son las que nos tienen en este momento aquí. Las decisiones que tomamos ahorita es donde nos van a tener en un futuro. Es cada quien, ¿no? Y acerca del futuro de la casa de Andrés reiteró las instrucciones que el actor dejó a su hermana Rosa García. Me he ocupado de que esté el lugar bien, de que esté el limpiar el pasto, mantenerla y eso así va a seguir. Se hablaba mucho, nos dijiste de un video hace algunos momentos que había dejado instrucciones para su hermana. Quisieras compartirlo, vas a compartir más. Claro, si no se lo he mostrado a Rosita, no se lo he mostrado, solo yo, porque esas son instrucciones para cuando él no estuviera. En torno a la bioserie que se preparaba sobre el hoy añorado actor y cuyos derechos dice tener Yolanda Garza, precisó. Ya de eso lo hablaremos más adelante. Sí tiene firmado algo Yolanda, por supuesto. También Rodrigo Vidal vino a... Sí, estaba muy sentido, porque había un proyecto que querían hacer con Andrés y simplemente no cuajó, no se hizo y eso le ha podido mucho a Rodrigo, pero Rodrigo guarda recuerdos muy, muy bonitos de Andrés y le pudo mucho, estaba muy conmovido ayer. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez y Germán Wink. Muchísimas gracias a Margarita Portillo por todas las atenciones para Conventaneando desde siempre, pero en este momento más todavía. ¿Y sabes qué? En general con los medios, atenderlos en su casa, darles de comer a Chava, a la Jana, a Germán, a los camarógrafos que también han estado en este esfuerzo permanente para enviarnos material y comunicar todo lo que está pasando allá. Felicidades. Y ya hayan varios días trabajando, como siempre, Ventaneando. Al pie del cañón. Justamente. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.